Bueno, mi gente, en estos momentos que vivimos es importante reír, ganar, pero sobre todo estar seguros y entretenidos en casa. Por eso, mis amigos de DirecTV tienen la mejor alternativa de entretenimiento con planes que se ajustan a ti y que puedes disfrutar en tu hogar en tan solo 48 horas. Sí, solamente 48 horas o antes. Facilita y rapidito. Para más información, llama ahora mismo 787-620-522-620-520 o visita GarantíaDirectTv.com. Aprovechen y pregunten por la oferta de HBO por 12 meses. Bueno, tengo ahí, por video Zoom, tengo a Jennifer. Jennifer, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Jennifer. ¿Cómo estás? Bien. ¿Con quién estás ahí en tu casa? Con mi esposa y mi hijo. Mira, el esposito ahí, que se pegue ahí al ladito tuyo para saludarlo. Ponlo ahí, que se vean ahí. Saludos, mi amigo, ¿todo bien? Saludos. Jennifer. Todo bien. ¿Cómo se llama tu esposo, Jennifer? Albert. Albert, ¿me escucha? Dímelo. Mira, Albert, mira ahí a la cámara y dime, ¿qué día es el aniversario de boda tuya con Jennifer? Dime. Eh, a rayos. Se frizó, imagínate. Se frizó. Jennifer. Enganchó. Está ahí, está ahí. Ajá. No lo metas en lío. Me dijo ya, Jennifer. Ponme ahí, ponmela ahí, ponmela ahí. Mira, ¿cuándo es el aniversario de tú y Jennifer? De casado. Diciembre 10. ¿De qué año? Diciembre 10. ¿De qué año? ¿De qué año? ¿De qué año? 2008. Ah, ese hombre está adelante. Sí. Ese hombre está adelante. Bueno, Jennifer, vamos a jugar. Mira, tú vas a tener, yo tengo aquí la deporte, acción, comedia, internacional de películas, drama y misterio. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Yo te voy a hacer una pregunta o un cierto y falso. Luego que yo termine la pregunta o el cierto y falso, tú y tu esposo van a tener cuatro segundos para contestarme la pregunta o el cierto y falso. ¿Está bien? Sí. Ok. Preparada. Primera pregunta. Nos vamos por, vámonos por, vámonos por 40 dólares, 40 dólares. Mi amiga, cuatro segundos. Dice aquí. ¿Por qué deporte es conocido Cristiano Ronaldo? Ya. Tiempo. Vamos a hacer una más porque está, estamos, está, está. Es fútbol. Es fútbol, es correcto. Llegó, 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 llegó. Muy bien. Jennifer, no mueva mucho el teléfono para que no se frise. ¿Está bien? Déjalo ahí, quietecito ahí. Muy bien. Jennifer, está bien. Te vamos a contar esa. Tienes 40. La que viene ahora te la voy a dar por 60 dólares. Preparada. ¿En qué deporte? Alex, vamos con otro participante, Alex. Vamos con otro participante, ok. Que se fue nuestra amiga Jennifer. Vamos a ver. ¿Quién tenemos por ahí? Avir. Saludos, Avir. Avir. Hola. Hola. ¿Quién está ahí? Avir. 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 Jennifer se cayó la llamada, así que voy contigo desde el principio por los 40 dólares. Dice, ok, tienes cuatro segundos. Tienes cuatro segundos. ¿A quién tengo por ahí? Pónmela ahí. Dale, Avir, pendiente. Avir. Avir. ¿Lo tengo en línea? Avir. Estamos ahí. Sí. Sí. Está ahí, está ahí. Amir, está bien. ¿De qué pueblo tú eres? De Carolina. De Carolina. ¿Y el que está al lado tuyo quién es? Mi esposo. Su esposo. ¿Cómo te llamas tú, papá? A ser plaparón. Yo te bendiga. Vámonos. Vámonos por 100 pesos. Vámonos por 100 pesos. Oh, 100. Muy bien. Mi amiga, tiene cuatro segundos para contestar. Me dice, ¿en qué deporte se destacaba Carlos Arroyo? Tiempo ya. Balonceto. Correcto. Muy bien, muy bien. Vamos por otros 100 dólares. Arroyo. Próxima. Dice por aquí. Carlos Beltrán es un cierto y falso. Carlos Beltrán jugó 20 temporadas. ¿Eso es cierto o falso? Tiempo ya. Cierto. ¿Cierto? ¿Qué? ¿Es cierto? ¿Y es cierto? Se llevaron los 200 completos. Muchas felicidades. ¿Sobre? ¡Abir! Muchas felicidades. Ahí está. ¡Dinero! ¡Abir! Un momentito, Abir. Dame. ¿Tú eres, Abir? ¿Qué apellido? Yacu. ¿Y tu esposo? Acerclas. Acerclas. ¿De dónde son ustedes? Carolina. Pero, 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 yo sé, pero no son puertorriqueños porque los nombres y los apellidos no son de Puerto Rico. Yo nací aquí, pero soy de Palestina. ¿Y tu esposo? Él es de aquí. Yo soy de acá. ¿Y por qué tú tienes el nombre así? Ah, el apellido. El nombre es Acer es de la Biblia. Ah, muy bien. El tuyo es que es de Palestina. Sí. ¿Y tú sabes hablar de allá? ¿Sabes hablar? ¿O no? Un poquito. Sí. ¿Palestino? Árabe. Dime, dile, vamos a unos anuncios comerciales. Menna Rual, Mechua de Arquete. ¡Eh! Esto es Puerto Rico Gana. Esto es Puerto Rico Gana. Mira, dile a tu esposo en, 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 en Palestino que, mi amor, te amo mucho, quiero estar contigo para toda la vida. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos a una pausa! Esto es Puerto Rico Gana. ¡Dale un beso de esposo ahí! ¡Dale un beso ahí, un beso! ¡Wow! ¡Nos vemos ya mismo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh, ay, ay, ay! ¡A la patología!